La policía boliviana es mejor que la FBI. La policía boliviana tiene voluntad, tiene talento, tiene preparación, tiene formación. Lo que estamos haciendo ahora es precisamente readecuarnos a las nuevas formas de criminalidad. La criminalidad avanza día a día y la policía boliviana también. Entonces, ¿qué requiere esto? Se requiere una adecuación normativa. Hay varios tipos penales, los repetimos siempre, que no sancionan de una manera eficiente estos delitos y que han normalizado esta conducta. Una de estas es precisamente la compraventa de vehículos robados. Entonces, sí tenemos que aplicar esto. El control de los mercados ilegales es algo que también tiene que ser parte de nuestra cultura. Y es que, en definitiva, el hecho de fomentar el delito parte del ciudadano.